La película mexicana de Roma del director Alfonso Cuarón ha cosechado muchos éxitos a nivel mundial. Como posiblemente ya es de conocimiento, el nombre del filme lo recibe gracias a la colonia Roma de la Ciudad de México. Tienes suponer que muchas personas saben este dato. Sin embargo, al parecer la conductora de hoy, Galilea Montijo, no ha visto la película o no le fue explicado de qué trataba. Debido a que en el programa, al tratar de elogiar a la película, ella dijo que había que verla porque era impresionante que un mexicano hablara sobre Roma. Aunque después le hicieron la aclaración de que nada tenía que ver con la famosa Ciudad de Italia. Aunque el videoclip fue captado hace cuatro meses, al parecer gracias a la fama de la película se ha vuelto viral. Aquí te dejamos con las imágenes. Un mexicano hablando de Roma y que en mismo Venecia, en mismo Italia le estén dando esa ovación, hay que ver la película. Sí, habla de México. A la época de los 70. La película de Cuarón habla de México. También habla de México. Ah, ¿y por qué se llama Roma? De la colonia. De la colonia Roma. Ah, pero no es cierto. Yo dije, ¿te es Venecia y habla de Roma? ¿No? No, no. No, no.